Estabilizador, cámara Fuji, estabilizador, cámara Fuji, vamos al tema. Hola, ¿qué tal? Pues este fin de semana pasado estuve haciéndole para una amiga, para su restaurante, para el Kamala, unos vídeos sobre todo lo que sucedía en el Kamala, la comida, el buen rollo, el buen ambiente, etcétera, etcétera. Para eso, para hacer vídeo, me llevé la X-T3, que es la única cámara decente que tengo yo para hacer vídeo. La otra que tengo que hace vídeo es la de 500, bueno, todas hacen vídeo, la de 800 también, y si no me equivoco hasta la de 700 creo que hace vídeo, ya no lo recuerdo, pero es imposible hacer vídeo con una Nikon, con esas Nikon, no sé ahora con la Z6 y la Z7, pienso que debe eso haber mejorado bastante, pero al menos con las que yo tengo es absolutamente imposible hacer vídeo. Por lo cual, utilicé la X-T3 para hacer videítos. Entonces, os voy a contar la experiencia. Como todos sabéis, la X-T3 no es una cámara que tenga estabilizador, por lo cual, si quieres estabilizador, en vez de la X-T3 tendrías que haber optado, Alvarito, por una X-H1, y no ha sido el caso. Yo opté por la X-T3, estuve a punto de comprarme la X-H1, y como demoré un poquito y salió la X-T3, me compré la X-T3. Si me hubiese comprado la X-H1 y a los pocos meses hubiese salido la X-T3, me hubiese cogido un enfado importante, porque para mí la X-T3 es bastante superior a la X-H1, aunque no tenga estabilizador que va muy bien para vídeo. Entonces, vamos un poquito a qué es lo que utilicé para hacer los vídeos en Kamala. Pues utilicé esto, que es el Weevil, el Weevil Lab de Sijun. Es un estabilizador que está muy, muy bien, es súper compacto y tiene varias posibilidades de trabajar con este eje. Lo puedes colocar aquí, puedes hacer un vídeo trabajándolo en vertical, en fin, puedes hacer muchas cosas. Pero, ¿cuál es el problema que tiene actualmente Fuji con los estabilizadores? Pues que la mayoría de los estabilizadores, veis, puedes hacer esto o puedes ir así con el estabilizador. Me voy por las ramas. ¿Cuál es el problema que tiene Fuji con los estabilizadores? Pues, básicamente, que no se conecta con ningún estabilizador que yo conozca en el mercado a fecha de hoy, que estamos a 8 de octubre. ¿Qué significa esto? Que mientras que la maravilla de la Panasonic o la maravilla de la Sony u otras cámaras como Canon, Nikon, sí que sé que hay algunos estabilizadores que tienen conexión directamente con la cámara y esto permite hacer unos trackings, unos seguimientos que realmente son espectaculares, con Fuji no tienes esa posibilidad. Entonces, lo único que vas a lograr con el estabilizador, pues, es tener una imagen estabilizada. Pero opciones avanzadas, como conectar a la cámara el estabilizador y, además, por ejemplo, encender y apagar el vídeo desde el estabilizador, todo eso con la Fuji, nanayna. Y yo hace poco, con un grupo de amigos, explicaba que seguramente eso fuese por un tema de mercado. ¿Y cuál sería el tema de mercado? Pues, obviamente, si yo soy el creador del Siyun, el Weevil o el Crane o los demás o otra marca cualquiera, yo haría mis estabilizadores directamente para las marcas que tuviesen más presencia en el mercado de videógrafos aquí en todas partes, ¿no? O sea, apuntaría a lo más normal que sería una Sony o una Panasonic, ¿vale? Y en menor medida a Canon o a Nikon, bueno. Y haría que mi estabilizador se conectara perfectamente con todas esas cámaras, pero, claro, Fuji es un nicho de mercado más pequeño que todos esos. Y explicaba que quizás fuese ese el motivo por el cual los estabilizadores no se conectasen con la Fuji y estaba equivocado. ¿Cómo me enteré yo que no era ese el motivo? Pues, porque estoy en un foro de Facebook en Fujistas, que es un que os lo recomiendo a todos los que tengáis Fuji, que os enganchéis ahí porque hay muy buena información y hay mucha gente que comenta y pone cosas muy interesantes. Y en el foro de Fujistas decía que una de las cosas que estaban haciendo últimamente eran están abriendo el protocolo para poder conectarse con los gimbals. O sea, que no era una cuestión de mercado, sino que el protocolo cerrado de la Fujifilm no daba opciones a ningún gimbal a conectarse con ella. Así que el error mío era pensar que era un tema de mercado. Y no, era un tema de conexión, de protocolo, de que Fuji sería un sistema propietario y que no daba información para que los fabricantes pudiesen conectarse con la cámara. Vaya sorpresa y desilusión, porque de aquí a que se conecte un gimbal con la Fuji todavía tardará. Pero bueno, en fin, ¿cómo me fue en el Kamala haciendo esto? Primero que nada, y antes de empezar, recordaros que no soy videógrafo. O sea, hago lo que puedo y esto era un trabajo para una amiga, ¿vale? Y entonces me puse a trabajar con la X-T3 y el gimbal en el Kamala. En el Kamala trabajé tanto por, hice cenas en el día, hice cenas por la noche. Y os cuento algunas de las experiencias. Primero que nada, el gimbal estabiliza y estabiliza muy, pero muy bien. Te olvidas totalmente de que la cámara no está estabilizada, porque con el gimbal, la verdad que la toma sale muy, muy correcta. La otra cosa que estuve viendo es que si disparas a 120 frames por segundo, en situaciones de poca luminosidad, el enfoque deja bastante que desear en la X-T3. Tanto fue así que yo empecé a trabajar el enfoque en manual, al final, para ver si podía hacer algo mejor, enfocando en situaciones de poca luminosidad a 120 frames por segundo. En situaciones normales, con bastante luz y todo eso, el enfoque es maravilloso, no tienes ningún problema. El enfoque al ojo me jugó alguna mala pasada a vez en cuando, porque yo estaba enfocando un sujeto y se me iba a otras personas que estaban por detrás. En fin, te vuelve un poco loco el enfoque al ojo a veces. Yo no lo tengo muy por la mano. Les vuelvo a decir que no soy videógrafo y que, como son mis primeros vídeos y los primeros pinitos que estoy haciendo, si veis que estoy haciendo algo mal, me lo podéis dejar en los comentarios, que estaré súper agradecido de aprender algo más, que me encanta aprender y si puede ser algo de vídeo, pues estaría excelente. Otra de las cosas que noté fue que una de las escenas que hice en la cocina, uno de los días, grabando a 120 FPS, me generaba mucho flicker. 120 FPS es una de las slow motion de las velocidades lentas que tiene la X-T3 y está muy bien. Y el flicker es ese parpadeo que da la luz al grabar a velocidades altas. Entonces, lo que hice para solucionar eso fue hacerle una trampita. Ya sabéis que hay que disparar normalmente. Si estás disparando a 120, el shutter speed tiene que ser de 240. Pues yo lo bajé a 100 y puse la velocidad de obturador a 100. No me matéis, los que sepáis de vídeo me diréis que está fatal o lo que sea. Y la verdad es que el flicker desapareció. El dato me lo pasó a un amigo, Andrés, que tiene un canal que se llama Distrito Enduro, que si queréis podéis ir a verlo, está empezando y está muy bien. Y la verdad que a mí me funcionó. No sé si es correcto o no, pero el flicker desapareció, que era lo que a mí más me importaba. Otra de las cosas de la X-T3 que me llamó la atención utilizándola con el gimbal es que está muy bien el tema de darle un clic en la pantallita detrás y decirle dónde quieres enfocar. Es muy fácil apretar detrás de la pantalla con el sistema de enfoque que tiene y decirle quiero esta parte enfocada, esta otra enfocada, esta otra enfocada. Muy, muy sencillo. Por supuesto que en algunas escenas donde había mucha luz tuve que utilizar un filtro ND porque así podía disparar a 48 la velocidad de shutter speed, de la velocidad de obturación porque lo que hacía yo era grabar a 24 fps. ¿Y qué tal va el Weevil Lab? El Weevil Lab va realmente para mí muy bien. ¿Por qué? Principalmente porque ya le he cogido el truquito para estabilizarlo rápido. Lo primero que tenéis que hacer es conectar esto aquí abajo, abrirle las patitas así, ¿vale? Lo conectamos por aquí, ¿vale? Y después le decimos, mira, queremos, esto sería así, ¿vale? Lo que quiero es colocar aquí la camarita. Ahora no lo puedo mostrar porque tengo aquí la cámara grabando, pero es muy, muy fácil de estabilizar. Y una vez que lo has hecho una o dos veces, después realmente es muy sencillo y se va muy rápido. Y aguanta perfectamente el peso de mi X-T3 con el objetivo fetiche que utilizo, que es el 23 milímetros 1.4. La forma de grabar que utilizo con la X-T3 es, no lo grabo en logarítmico porque no soy tan experto en color como para después hacer todo el trabajo de color grading que se necesita. Así que lo que hago es grabar en el perfil Eterna y luego en Premiere hago un poquito de postproducción y le agrego un poquito más de color y cosas como a mí me gusta el vídeo y ya lo dejo así. No necesito grabar en Log o lo que es mejor, tiene la posibilidad de grabar la X-T3 en HLG. Bueno, también deciros que grabé todo a 4K, excepto todas las imágenes que van en Slow Motion, porque el Slow Motion lo hace la X-T3 en 1080, lo cual es totalmente normal, ¿vale? 120 FPS lo grabo a 1080 y bueno, las opciones que tiene de menos FPS creo que también. Lo que graba a 60 FPS como máximo es el 4K, ¿vale? 4K tienes a 60 FPS en la X-T3, yo grabo normalmente 4K a 24. ¿Y eso qué me permite? Pues me permite hacer recortes. Entonces, como el vídeo luego iba para ser reproducido en 1080, como mucho porque son vídeos cortitos que van a ir luego para el Facebook, yo podía hacer recortes. Un recorte significa que toda la imagen yo me podía quedar con un pedacito nada más que de la imagen o hacer zooms, hacer detallitos y la verdad que eso da un toque que está muy bien. Con respecto a la batería, aquí sí que la X-T3 consume. Así como otras veces os he comentado que me ha llamado mucho la atención la cantidad de fotos que uno puede hacer con la X-T3 sin cambiar la batería, que está muy, muy lejos de esas, creo que 300, creo que dicen por ahí que tiene la X-T3 con una sola batería. Bueno, pues en vídeo y más si grabas a 24 frames por segundo en 4K, pues la batería se agota un poco rápido. No te sé decir exactamente cuánto es el tiempo, pero he estado 4 o 5 horas en el camal y he utilizado 3 baterías. Entonces, todo depende siempre de cuántos vídeos estás grabando en cada momento, lo que sea, pero hice bastantes vídeos cortitos y estuve mucho tiempo con la cámara encendida, en fin. Eso hace que el consumo de batería sea importante. Cuando grabas a 4K, el consumo del procesador es importante y entonces el consumo de batería se ve disminuido velozmente. En resumen, ¿qué tal va la X-T3 con un estabilizador? Pues a mí me pareció que va muy, muy bien. Obviamente tengo el problema de que he visto funcionar otras cámaras que se conectan al gimbal y eso es otra dimensión. Tienen unas posibilidades que realmente con la X-T3 yo no puedo ni soñar al no tener ninguna conexión con el gimbal, ni con este, ni con ninguno. Esperemos que eso en breve se arregle. El color, a mí me gusta mucho el color que da de fábrica, el Eterna. Me parece fantástico. Después las posibilidades de grabar en 4K son realmente espectaculares. El enfoque va bastante bien, excepto ya os digo por la noche que me costaba bastante enfocar a velocidades altas. A velocidades bajas no era tanto el problema. Y después tuve otros problemas, pero esos ya son problemillas más de usuario y de no conocer bien cómo va el tema, más que problemas de cámara o del weevil. Vale, entonces, gente, esta ha sido mi experiencia. Os quería contar qué tal iba el vídeo para mí con la X-T3 y un estabilizador. Os dejo los links abajo por si queréis echar un ojo tanto a la X-T3 como al weevil, que es el que yo me he comprado. La verdad que es súper baratito y está bien. Vale, tiene todas las funciones que yo necesito en el gimbal y aguanta perfectamente a la X-T3 con el 23 milímetros. También lo probé con el 56 y aguanta perfectamente. Una pequeña maravilla. Gente, muchísimas gracias por mirar el canal. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, comentar aquí abajo. Y ya sabéis, si he hecho algo mal en tema vídeo o lo que sea, que no me he enterado de cómo va, que es muy probable, porque soy bastante nuevo en el tema de vídeo, me podéis dejar algún comentario corrigiéndome o enseñándome alguna cosa que siempre está bien aprender. Nos vemos la próxima semana. Ya sabes, dale a me gusta, comenta, comparte, que esa es la forma de crecer este canal. Gracias.